Bueno, soy un jugador con característica de volante central, con juego, tratando de darle mucha bola también a la marca, al quite. Y bueno, siempre y cuando ayude al equipo y a lo que quiera el técnico, vamos a estar disponibles para lo que me pidan. ¿Qué fue justamente lo que te sedujo para llegar acá a Santa Fe? Bueno, es un gran equipo que viene haciendo las cosas muy bien. Es un equipo muy parejo, donde nadie es la figura, hay un grupo muy humilde, muy bueno, me recibieron muy bien desde el primer día. Y bueno, Leo también me conoce ya hace tiempo, he hablado con él antes de venir para acá, que le gustaba contar conmigo. Y bueno, se dio todo muy rápido y gracias a Dios ya estoy entrenando acá. Bueno, hace pocos días que estás entrenando, ¿con qué clase de compañeros te has encontrado? ¿Conocías a alguno de ellos? A Leo dijiste que sí, pero hablando de tus compañeros. No, los compañeros no me había tocado jugar con ninguno, no conocía a ninguno, pero ya desde el primer día me mostraron muy buena onda, me integraron muy bien al grupo y bueno, eso me da más tranquilidad para entrenar también. ¿Qué es lo que particularmente te ha pedido Leo en las comunicaciones que has tenido con él? No, con él, bueno, si bien hablé una vez antes de venir para acá, me explicó más o menos lo que pretendía de mí a la hora de armar el equipo. Puede jugar con distintos sistemas, con volantes interiores, 4-2, 3-1, 4-4-2. Pero bueno, como te dije antes, siempre la expectativa de hacer bien las cosas, de entrenar duro para llegar bien al campeonato y hacer un buen papel acá en Unión. Cuando algún jugador llega a Santa Fe, también una de las primeras cosas que se le habla es del clásico santafesino. ¿Ya te han hablado de esto tus compañeros o quizás gente con la cual te has cruzado? Sí, sí, ya sé cómo se vive en esta ciudad también el clásico. Me tocó vivirlo en Rosario, con Rosario Central y Ñul. Y bueno, es totalmente parecido, es la misma provincia. Y bueno, también es un lindo desafío jugar los clásicos acá en Santa Fe, porque sigue con mucha pasión y con muchas ganas. Y bueno, hay que prepararse también para eso. ¿Qué es lo que esperás justamente de este paso tuyo por Unión en cuanto a lo personal? No, lo tomo como un paso adelante que viene mi carrera. Como te dije antes, es un equipo que viene haciendo muy bien las cosas. Es un equipo muy intenso que siempre sale a ganar, que quiere jugar siempre bien al fútbol. Y es lo que pide Leo. Esperemos hacer un muy buen torneo para que Unión siga creciendo en la máxima categoría y pelear cosas importantes. Gracias. 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 Gracias.